Europa celebró este viernes el 75 aniversario de la victoria sobre el nazismo. Sumidos en una crisis mundial, los líderes de la región buscan forjar un camino hacia el futuro. El gobierno ruso intenta nuevas estrategias internacionales. España mantiene su enfoque en los asuntos internos. Y la Unión Europea busca un balance. A pesar de la crisis del COVID-19, autoridades europeas rindieron homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Las flechas rojas del Reino Unido sobrevolaron las calles vacías de Londres. Y el tricolor francés hondió de la Torre Eiffel. En un mensaje al pueblo de Austria, el presidente ruso llamó a la unión en estos tiempos de crisis. Esta gran victoria que logramos hace 75 años salvó a la humanidad. Abrió nuevas maneras para la supervivencia y desarrollo del Estado independiente y democrático aquí en Austria. Más de 26 mil soldados soviéticos perdieron sus vidas para la liberación de este país. Les deseo al pueblo amigable de Austria mucho bienestar, paz, prosperidad y que puedan exitosamente recuperarse de esta amenaza en común del coronavirus. Todos estamos peleando esta pandemia. El apoyo mutuo es vital en estos tiempos. Gracias. La cifra oficial de casos de COVID-19 en Rusia es de alrededor de 187 mil personas. Sin embargo, el alcalde de Moscú admitió que en la capital solamente hay alrededor de 300 mil casos. Y mientras la ciudadanía en España celebra la victoria sobre el coronavirus y el inicio de la reapertura tomándose las playas, el gobierno de Madrid mantiene su mirada en las amenazas a la seguridad pública. Las autoridades aprendieron a un joven marroquí que se radicalizó durante el confinamiento y planeaba un ataque en Barcelona. La Unión Europea, sin embargo, está frenada por la burocracia. Este viernes anunciaron la repartición de apenas 10 millones de mascarillas para el bloque de más de 600 millones de habitantes. De igual manera, la diplomacia europea inmediatamente cedió ante la censura china. Lo que puedo decir es que a pesar de las decisiones que se tomaron o que no se tomaron, el embajador Chapuis es un diplomático asignado por sexta vez a China. Es un experto y un verdadero activo para el servicio exterior de la Unión. El gobierno chino coaccionó al embajador de la Unión Europea en China para eliminar comentarios sobre el origen del virus en un comunicado oficial de la diplomacia europea. Analistas están alarmados por el constante apaciguamiento de la Unión Europea en relación al manejo chino de la pandemia. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.